A la batería, ¿qué onda chicas? Bien, no quería no quería privarlos de esta partida, no quería dejar pasar la oportunidad de traer una nueva partida al canal, casteada acá por quien les habla. Hoy tendremos un enfrentamiento entre un jugador humano y un jugador muerto viviente como lo pueden ver, muerto viviente humano creo que es de las partidas que más gustan a la comunidad son partidas exquisitas sin embargo tampoco no quiero dejar de lado el por qué no pasar por alto el hecho de por qué he elegido esta partida especial y es que vamos a ver uno de los héroes con poco índice de piqueo, podría ser la palabra, elección poco común, es un héroe muy poco común que se utiliza en las partidas, no se suele ver con continuidad con frecuencia este héroe que vamos a ver a continuación pero también quisiera presentarles a todos ustedes quienes son los dos protagonistas de esta nueva historia por acá arriba vamos a encontrar a TBC o en este caso Bitcat Bitcat traducido sería el gran gato no gente el gran gato Bitcat y de este lado tenemos a un jugador reconocido en su país desde polonia para el mundo entero tendremos a lemes lemes jugador polaco jugador polaco de los humanos contra Bitcat jugador de china en la región asiática china jugador bastante talentoso para esta partida pero justamente lo que explicábamos me intriga mucho esta elección justamente es la razón por la cual he decidido elegir esta partida en específico lemes es un experto jugador de paladín no se los dije antes pero lemes es un experto jugador de paladín y justo justamente ahora lo está demostrando con este hermoso farmeo que acaba de iniciar solo se han fijado en como ha logrado atrapar a ese ogro en este espacio muy bueno ¿no? de hecho es una de las características de lemes un jugador que ha practicado mucho el rifle más paladín y luego por ahí veremos más adelante un bloodmage por otro lado el jugador asiático ya ha tomado la primera mina de oro ya tiene una expansión en camino pero eso no quiere esto no hay garantías aún de que esta expansión pueda llegar a buen puerto aún en este estado es el estado más peligroso corre riesgos de perderla lemes ya tiene el level 2 ya se está moviendo se está moviendo inmediatamente al campamento de la mina de oro y según puedo entender creo que aquí llega el nivel 3 lo más probable es que aquí lemes obtenga el nivel 3 y lo que me gusta de lemes es su estrategia de paladín ha buscado un equilibrio ¿no? porque por lo general jugar con paladín te deja bastante mal parado que retrasa bastante pero lemes ha encontrado el equilibrio que necesita un juego de humano con paladín cosa que no se quede muy atrás y ya ha comenzado a actualizar desde hace un buen rato y lo mejor de todo tiene una ruta trazada en este mapa conoce el mapa tal parece que así al raíz del derecho y ha trazado una ruta primero aquí luego saltó aquí y tercero el campamento de la mina de oro pero todo esto no apoyado por siempre por la milicia que es lo que más necesita por el momento reúne 4 fusileros bitcack también tiene el level 3 como lo podemos ver el jugador muerto viviente con el lich de primer cambio es muy usual jugar lich contra humano por estos días aunque también bien ahí ah no se le escapó se le escapó y aquí viene y aquí viene no no va a llegar un pelín tarde pero no tan tarde como para eliminar los acólitos usa luz sagrada para deshacerse de ellos va a intentar causar el mayor daño posible antes de que la lich llegue aquí y precisamente tiene la bota de velocidad cuidado con ese nova descarcha va a buscar que las unidades estén cerca muy pegadas para conectar los novas la última luz sagrada la última luz sagrada que hará lemes y el polaco toma una decisión lo mejor por ahora es retirarse no sé porque ya estaba ya estaba soltando la segunda descarga el muerto viviente no perdona tiene un pendiente de energía y eso incrementa su capacidad de mana hace un total de 490 y aparece en escena en escena están muy cerca uno uno del otro lemes lemes lo acaba de ver lemes lo acaba de ver la milicia se equivocó se equivocó el humano se equivocó el humano uno más de maná uno más de maná dos posibles bajas dos posibles bajas tres posibles bajas arriba va a terminar perdiendo uno lemes lo perdió lo acaba de perder lemes bitcat cubre su retirada excelente ahí podría cerrar mira lo bloquea lo bloquea no 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 quiere dejarlo pasar no quiere dejarlo pasar quiere salvar a esos necrófagos como del lugar incluso el guerrero esquelético lemes quiere a los dos necrófagos los quiere uno ritual oscuro tal vez dios no llegó no llega el paladín no llegó estamos viendo rifles largos y también arcane sactum ahí llegó precisamente a quien todos estamos esperando al bloodmage el complemento el complemento de este paladín y estamos ya viendo la transfusión de maná la infusión de maná el bloodmage le acaba de transferir una buena cantidad de mana y esta combinación de rifles es una de las más difíciles de poder contrarrestar para cualquier raza sean muertos vivientes cualquiera la combinación la combinación de paladín rifles y blood es de las más duras que hay muy sólido muy sólido muy sólido y ahora mismo lo estamos viendo en acción el humano acaba de tomar la base ya destruyó la única estructura defensiva bitcat por ahora no va a atacar bitcat no ataca va a dejar caer todo está aprovechando todo este tiempo que no que le lleva al humano deshacerse o derribar esta minadora encantada para alcanzar el level 4 aunque todavía no lo ha conseguido echamos un nuevo vistazo ya en la base comienza a colocar algunas torres y se viene y se viene el asedio principal sobre la base principal tenemos alas de la muerte apenas ya en la segunda actualización de la base principal salas de la muerte la base es muy fuerte por ahora bitcat junta reúne una gran cantidad y por ahí uno de los sacerdotes uno de los sacerdotes tiene la fatídica error en el camino fatídica decisión de ir por ese lugar no perdona bitcat inmediatamente suelta la descarga de frío abajo ese sacerdote y tal parece que tiene planeado invadir la base humana todo esto no se ha percatado aún no se ha percatado aún tiene pergamino de teletransportación aquí viene bitcat va ahí contra la base contra la base principal habrá tapetak tal vez tal vez pueda que se teletransporte ahí van los micrófagos son bastantes son bastantes da mea vuelta da mea vuelta no va a atacar en realidad se contiene un poco al notar la presencia de dos torres defensivas yo creo que podría entrar yo creo que podría entrar pero no lo va a hacer va por los va por la herrería planean a tirar la herrería señores esto le va a ayudar uy ahí la descarga de frío pueden ser dos pueden ser dos bajas sobrevive va contra la main va contra la base principal ha caído la herrería de guerra cuidado con el no escarche se aleja precisamente ahí lo estamos notando ya se retira el jugador muerto viviente va por los sigurats el jugador polaco quiere cerrar aquí la partida quiere dar por finalizado aquí este encuentro mientras tanto bitcat vuelve retorna base se va a producir un un breve enfrentamiento aquí cuidado aparecía el plot no se aprovecha la oportunidad para robarle maná a cualquier héroe que esté cerca y luego entregárselo al paladín en total 45 de población mira con que facilidad caen los micrófagos mira nada más la facilidad con la que los necrófagos son abatidos ahí llegó ahí llegó por fin cuidado el bloodmatch flame strike golpea con el no escarche están cayendo los necrófagos aprovecha aprovecha la distancia de los fusileros para castigar pero parece que bitcat va a conseguir zafarse de esta presión ya tiene la t3 va a esperar la fuera necrófaga solo tiene que hacerlo aguardar un momento más un momento más un poquito más ya casi ya casi no falta mucho no falta mucho para la furia necrófaga ya la está investigando ya la está investigando puede puede defenderse 40 de población puede defenderse el jugador de china le mes aprovecha lo poquito que le queda para tratar de tirar una de las una de las criptas va a ir bitcat aparece aparece pero inmediatamente la transfusión de maná le roba el maná va por la cripta aparece por el costado por ambos lados por ambos lados ahora sí ahora sí con el no escarche golpea duramente vamos los campesinos lo rodea dos grupos divididos trata de defenderse como puede el polaco mira perdió uno va por el segundo no le quema la alternativa que lanzar el tipi cuidado con el nova no hay no hay maná para el nova se termina retirando y ante todo este alboroto todo esto que había sucedido el humano aprovechó el cuerpo loco aprovechó para colocarse una un ayuntamiento logra zafarse logra zafarse logra zafarse bitcat logra zafarse el muerto viviente esto no ha hecho más que empezar esto no ha hecho más que empezar estamos viendo estamos viendo un enfrentamiento entre dos jugadores con bastante nivel bitcat y por otro lado lemes bitcat aparece por aquí señores ya lo vio ya sabe dónde está cuidado con el humano va a tratar de defenderse como pueda el nova descarcha no hay pergaminos de curación así que tiene que recorrer la luz sagrada que buenos son los los necrófagos en el 1 a 1 que buenos son el cuerpo a cuerpo no hay nadie que los pueda parar le está entrenando todo el maná no tiene maná en lich al cancresar la vara de maná la transferencia sigue la retirada no puede no puede imparable el muerto viviente imparable totalmente tiene que utilizar el dirigible y abandonar el lugar imparable el muerto los necrófagos una vez más una vez más una vez más los necrófagos son los vencedores los fusileros no son lo suficientemente rápidos como para poder acabar con todos ellos muy fuertes muy fuertes los necrófagos por ahora le están dando la ventaja al jugador chino pero todavía no puede concretar una victoria no sin antes no sin antes destruir la expansión porque Lemes el jugador polaco se acaba de apoderar de una base al lado derecho ante cual Bitcat todavía no tiene conocimiento no tiene idea de lo que está sucediendo vuelve con sus necrófagos y en camino están las estatuas de obsidiana reaparece reaparece entonces Bitcat mira el flame strike lo deja ahí lo golpea directamente a él busca mira aprovecha la distancia para golpear el no descalzo soltado potrizal dirigible perfecto el micro del polaco lo hace bastante bien retrocede un segundo flame strike un segundo flame strike que no conecta con casi ninguna unidad va por la expansión ya vio algo por ahí ya vio algo por ahí ve la expansión acaba de ver la expansión Bitcat acaba de ver la expansión nota la presencia en una segunda base y necesita el apoyo de los destros cuidado porque aparece luz sagrada luz sagrada para dañar luz sagrada para dañar a todo esto no hemos dado la referencia del caso está nivel 1 en la aura de devoción y un punto en el escudo invulnerable el agradecimiento especial a nuestros colaboradores señores del canal gracias ahí a Overlord a Alco Black a Hugo a Joel a Lucho por ahí me estoy viendo alguno a Gustavo a Josué sé que me estoy olvidando de varios más del agradecimiento especial el agradecimiento especial por seguir apoyándonos en lo que venimos haciendo muy bien muy bien luz sagrada empleada para causarle daño a las unidades muerto viviente si hay algo que usted no sabía que los muertos va a enfrentárselo pero está siendo superado aprovecha la posición está en ventaja los Krebs también están apoyando están del lado del muerto viviente demasiado tarde utiliza el dirigible quería levantar a uno de ellos el Nova que termina golpeando muy buen micro muy buen micro de parte del polaco el polaco como lo está haciendo es genial está salvando unidad está salvando a las unidades con ese dirigible no el dirigible el MVP el Real MVP de la partida pero cada vez se queda con menos unidades aparece el de Lubia aparece el tercer campeón de los muertos vivientes el jugador chino ha traído al Guerrero de Lubia va a robarle el manátil el Triche el Triche le está robando todo el manátil el Nova Escarcha por ahora no hay Nova retirada para el polaco y el Triche soltado el Triche soltado no lo pudo no lo pudo no lo pudo salvar Nova Escarcha al final si termina perdiendo un par de unidades pero el micro es muy bueno Pergamino de curación va a pelear va a pelear va a pelear Leves le ha robado todo el maná ya no hay más maná no puede cruzar ninguna sola habilidad el Nova Escarcha juntó el maná suficiente como para poder causarle daño y los micrófagos donde están los ha perdido a todos los ha perdido a todos los micrófagos una masacre en toda la extensión de la palabra masacre arriba arriba ya está lista la base arriba ya está lista la base comienzan a llegar los primeros acólitos para poblar esto de aquí Lemes avanza se va a Castillo viene Castillo doble barraca el polaco está muy cerca está cerquísima de alcanzar el nivel 5 que tanta falta le hace el Bloodmage no desaprovecha la oportunidad lo tiene cerca y le drena el maná el Nova Escarcha el Nova Escarcha lo dejó ahí va por los curanderos va por los curanderos hay arañas quizás tenga mejorada la tela araña justamente lo decía justamente lo decía la tela araña mira los fusileros aprovecha para golpear están muy resistentes son muy resistentes pero pero los muertos ya tienen que hacer bastante daño tienen la orbe de recorrupción reduce el daño cambia ahí los dispone de maná se ha quedado sin maná el muerto viviente no puede usar ni el Call ni el Nova ni el Impale no tiene maná el ritual oscuro para cerrar y el army del humano es lo suficientemente poderoso ahí está ahí está luz sagrada luz sagrada el paladín utilizando su mejor habilidad uno por uno level 3 llegó al nivel 5 el Lich el Nova Escarcha el Dirigible el Dirigible la aplicación perfecta perfecta y una luz sagrada termina acabando con ese guerrero Nerubian lo perdió lo perdió señores acaba de caer el Nerubian acaba de caer el Nerubian sin embargo Bitk tampoco se ha rendido al igual que él y es Zenova es Zenova poderoso poderoso cada oportunidad que tiene lo lanza lo castea va contra la expansión Lemes quiere tirar la expansión junta maná junta maná reaparece potrizar ritual oscuro vamos a ver el ritual oscuro puede ser se están eliminando están eliminando va a destruir una vez por todas ese Dirigible que tantos problemas le ha traído que tantos problemas le ha traído que tantos problemas le ha traído al jugador chino el jugador de los humanos quiere tirar la torre Nerubiana pero se resiste se resiste el Flame Strike el Flame Strike tres bajas tres bajas para el jugador de los muertos como duele como duele tres bajas tres bajas Lemes va por más fusileros más por fusileros 67 de población no hay nada que pueda hacer aquí Bitcat y termina por segunda vez dejando la base a merced del humano como no se puede destruir esta formación es la más poderosa 5-4 en los niveles 5-4 señores en los niveles Bitcat va a aprovechar va a aprovechar para tomar el campamento del otro lado del mapa el campamento de la fuente de curación vamos a ver porque todavía no está terminado aún hay más choclo que desgranar aún se puede el jugador polaco tomando el mismo punto de la fuente de curación que es esto toga de magos una toga de magos que añade más 6 de inteligencia al portador se vuelve más agudo el bloodmatch más inteligente más inteligente no tiene más capacidad de maná las cosas no andan muy bien y aquí aquí va a entrar Bitcat Bitcat aquí en la expansión con el nova descarcha golpeando de inmediato la respuesta no se hace esperar el pergamino teletransportativo y el delubias y el delubias que atrapó aquí el coin tiranle el coin tiranle el coin sobrevive le están entregando el maná aprovecha con el nova para hacer todo el daño posible le están entregando el maná no se va a poder salvar el delubias segundo el nova descarcha lo está perdiendo todo lo está perdiendo todo pasa la poción de imbu la poción de imbu lo curó lo curó le acaba de curar lo demasiado tarde lo curó y lo estaba perdiendo acá todos los lemes flame strike flame strike sale sale con vida sale con vida que buena ahí que buena ahí la hizo muy bien el jugador por ejemplo de todo reunido un solo punto el nova descarcha es el arma mortífera de la lich sin embargo resiste tiene el fuego interior 7 de armadura ahí lo tenemos nuevamente en escena bajo la araña no perdona no perdona el nova descarcha no tiene tp no tiene tp no tiene tp que hizo el lemes que hizo el jugador polaco no tenia tp acaba de dejar caer a ese guerrero paladin lo ha perdido también puede perder el enano hay una poción de invulnerabilidad leves no se quiere retirar quiere tomar la pelea sea como sea no se si sea la decisión correcta no se si sea la decisión correcta pero esta arriesgando mucho esta arriesgando mucho va a forzar una segunda poción de invulnerabilidad una curación una curación le da el martillazo no llega no llega la lich la lich lo termino perdiendo el koil el koil no muere y el báculo del santuario ha empleado pero que ha pasado ha fallado ha fallado ha fallado era para el bloodmage no era para el caballero ha fallado pierde mas de la cuenta lemes y es un desastre para el humano la población decae hasta un total de 45 es terrible es terrible lo que está viviendo ahora mismo el jugador de polonia se ha agotado la mina de oro se ha agotado la mina de oro principal ya no hay más oro se agotó lemes revive a la lich lich está de vuelta lich está de vuelta le va a tomar más tiempo al jugador perdón bitcat revivió la lich a lemes le va a tomar más tiempo revivir al paladín se debate entre la idea de atacar la base principal o la expansión aquí donde están estacionados todo el resto del ejército va por el altar va por el altar señores lo podría tomar no hay maná no hay maná no hay maná para poder lanzar un trinche un nova llegó el paladín luz sagrada de inmediato no perdona no perdona no perdona lemes la partida podría cerrarse aquí destruye el altar de los reyes lemes cuidado con lemes le soltó de todo activa el escudo divino lo protege de cualquier daño pero insiste insiste sabe que ese escudo no dura para siempre sabe muy bien que ese escudo no dura para siempre mantenga posición señor mantenga posición lo dejo salir ahí puede ser una buena oportunidad para llevarse cuatro fusileros están todos muy heridos level 6 level C para el paladín level C para el paladín mira cuantos caen mira cuantos caen en las manos mira cuantos caen demasiados lemes se retira hacia la expansión no hay blockmage no hay enano no le puede estar enfrente son tres héroes y nuevamente el no es caja combinado con el ritual oscuro que buena dupla de habilidades no le están dejando no le están dejando reorganizarse al polaco que por ahora señores lemes está perdiendo la partida está que pierde la partida Vilca lo está logrando lo está consiguiendo está logrando llevarse hasta ese encuentro lo está venciendo el jugador de china va a cortar la regeneración aún están los cables aquí regados podría revivir podría revivirlo se enfrenta cuidado va por el paladín escudo divino son muchos fusileros lemes no tiene maná no tiene maná la leche hubiera sido un objetivo pero no había maná como para poder eliminarlo están llegando necrófagos lemes bitcat sobrevive ha vuelto a retomar la mina de oro lemes contra las cuerdas el bloodmatch en resurrección quien se impondrá en esta batalla o será lemes o será bitcat cualquiera de los dos una partida que ya va llegando a su punto más álgido que ya está a punto de terminar ahí viene viene aparece bitcat le suelta de todo el paladín consigue dañarlo consigue dañarlo pero también la respuesta esa luz sagrada para dañar para golpear aparece el bitcat con el nuevo escarcha no se puede mover no se puede mover porque está ralentizado está ralentizado aprovecha luz sagrada lo curó mira ese nova como golpea le hace bastante daño aquí viene con todo bitcat quiere cerrar la partida una vez por todas todavía no hay blockmatch está todavía en proceso de resurrección mira el nuevo escarcha hay muchos caídos hay muchos caídos pero los puede revivir los puede revivir si tan solo tuviera el maná suficiente como para poder revivir hasta que llegó el blockmatch la transferencia de maná la transferencia de maná pero se le agotó el maná se le agotó el maná una poción de maná una poción de maná para revivir los los fusileros han caído todos han caído todos le está robando el maná le está robando el maná no se ya no tiene unidades ya no tiene unidades se ha quedado sin unidades que está haciendo que está haciendo lemes el paladín el paladín a donde va a donde va el paladín se equivoca un poco lemes pero no hay maná no hay maná para terminar el trabajo se ha quedado sin maná aparece el rey de la montaña el rey de la montaña va por la lich van por la lich que necesita maná para una luz sagrada pasa la maná pasa la maná señores no luz sagrada no sobrevive sobrevive con 94 puntos de vida una poción de maná una poción de maná y podría revivir a todo el mundo lemes están de este lado los cadáveres lemes hazlo ahora reí a la gente parece que no lo va a hacer no hay no le ha puesto punto al ulti no lo sé no lemes va a pasar de largo un poco extraño porque lemes no revivió los fusileros que estaban en la parte de abajo hubiera podido revivir 1, 2, 3, 4, 5, 6 fusileros pero los deja deja los cadáveres las fuerzas de un jugador están siendo atacados va a tomar aquí expansión por expansión expansión por expansión también lo hace lemes lemes va por la expansión luz sagrada combatiendo las torres van a caer el muerto viviente va a tomar aquí level 4 para el de rubia no lo esperaba level 4 para uno de los héroes más problemático de los muertos arriba también va a perder la mina de oro encantada ya cayó se viene el tp no hay tp no hay tp para lemes ha ido por el pergamino de teletransportación le acaba de denegar la base le acaba de destruir la base se viene el tp lemes va a cerrar aquí se queda midcat más de la cuenta que está haciendo el poder muerto viviente se va a quedar se va a quedar tiene que pelear aquí tiene que pelear aquí utiliza el mana utiliza el mana de esa dominación un sol ritual oscuro un sol ritual oscuro mira cuánto mana que ha tropeado mira cuánto mana le ha quitado el bloodmage le ha quitado todo el mana le ha quitado todo el mana está repleto de mana lemes podría usarlo ahora sí usa ahora sí el guardian angel dale 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 úsalo no lo quiere usar se rehúsa a utilizar su mejor su mejor carta que es el ulti bitcat aparece en la principal el no descarcha el no descarcha tan poderosa la habilidad lemes por ahora se está recuperando tiene la ventaja de la expansión tiene la ventaja de la expansión el jugador polaco retirada para el jugador chino el campamento del centro del mapa aún no había sido tomado del todo aún quedaba un poco ahí está luego el martillo el martillazo es muy bueno lo despoja de todo su manada pero aprovecha el muerto esta este para atacar a las unidades lo deja sin unidades para hacerle contra DM cuidado con la lich la lich tiene la posición de invulnerabilidad la goal se aleja para evitar de nivel 5 está a nivel 5 aún queda la posición de imbu luz agrada la imbu de último momento no le curó nada no le curó nada no le curó nada la lich ese ulti este es el ulti en el mejor momento de la partida cuando más lo necesitaba en el mejor momento el ulti para revivir todos los fusileros perdidos le queda mucho maná le queda mucho maná que buena combinación Lemes recibe todo el blood medio con el pechito pero no pasa nada porque tiene el paladino de costado él lo va a curar todo no hay más nada que hacer Bitcat está ahora sin problemas sin unidades sin oro la cosa se agrada bastante el enano recibe la transferencia de maná infusión de maná 4 fusileros no hay oro para Bitcat se acabó el oro Lemes sigue continúa recibiendo apoyo desde su base más magos ahora sí el último choque el último choque puede ser un trinche puede ser un trinche lo han despojado de todo su maná lo han despojado de todo su maná ahí está ahí está había la oportunidad de poder rodear a ese caballero de la muerte van por las dos estatuas de Oxidiana que son los que le regeneran vida que son los que están regenerando mira está ahí estaba casi casi un poco tarde un segundo tarde y se nos moría el bloodmage luz sagrada no va a caer no va a caer si esa fue la última oportunidad esa fue la última oportunidad un poco tarde y no la contaba va a encontrar la Lich no hay maná para curarla no hay maná para curarla un coil y un martillo el martillo el martillo el martillo el martillo el martillo se acabó se acabó señores GG victoria para el jugador polaco que hoy lo logra Lemes es el vencedor Bitcat ha perdido bueno bueno esperamos que les guste todo la gente hablamos batería cuídense chévere 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 chévere